Estamos en comunicación telefónica con Alfonso Tort, protagonista de Una Noche de 12 Años, de Álvaro Brechner. Alfonso, bienvenido a la expiación que transmite por FM La Boca, una radio de Buenos Aires. Estamos acá a pesar de las distancias y el cambio horario, así que te agradecemos muchísimo esta comunicación. Hola, por favor, gracias a ustedes. Realmente nos enorgullece poder difundir este trabajo, esta historia, sobre José Mujica, Mauricio Rosenkopf y Eleuterio Fernández Huidobro, que es tu personaje, líderes Tupamaros, sometidos a condiciones inhumanas durante 12 años por la dictadura uruguaya. Pero la verdad que me gustaría saber tu opinión, como uno de los tres protagonistas de esta película, que sos el único uruguayo. ¿Qué te pasa a vos personalmente con esta historia, que habla de tu país y en especial de uno de tus expresidentes? ¿Qué es lo que te ocurre? Sí, yo creo que es una historia que se debía contar por varias razones. Primero, porque es parte de nuestra historia, nuestra historia uruguaya. También porque no se han hecho ficciones sobre la dictadura nuestra. Y tercero, porque también me parece que a nivel cinematográfico es una historia increíble para contar. Justamente porque también la película habla sobre la condición humana, ¿no? Sí. Sobre la resiliencia, sobre cómo un individuo puede llegar a sobrevivir después del horror que pasó durante 12 años de estar en un calabozo. Entonces, en ese sentido, me parece que como uruguayo, sí. A mí, yo me veo muy atravesado por esa historia, la tengo muy presente. Y, bueno, también asumí hacer este papel con mucho compromiso y con mucha dedicación, ¿no? Alfonso, ¿qué tal? Juliana, ¿te habla? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien. Bueno, es interesante que en todo el recorrido de la película se detiene sobre todo en el silencio de estos hombres encerrados, ¿no? Tiene una mirada más introspectiva de los tres. Vemos el desgaste físico y mental, sobre todo, de cada uno de ellos. Y también hay algo de los sentidos, ¿no? Que se transmite tanto visual como sonoro. Como cuando le regalan un cuaderno a Rosenkopf, uno de los militares, para que escriba y él de repente lo huele como si oliera esas ganas de vivir, ¿no? O como cuando ellos, después de muchos años, los dejan salir al patio y ven el sol. Sí, sí, sí. Sí, además, en 12 años, obviamente en la película no se le puede pedir que cuente todo, ¿no? Pero es verdad, es como, te quedás con esas cosas mínimas, ¿no? Que a veces te plantea la película, ¿no? De tanto horror, de esas cosas, de oler un papel, de ver a tu compañero después de 12 años, de poder comunicarte, aunque sea a través de una pared, ¿no? Creo que la película, en ese sentido, trata de rescatar como pedazos de vida, ¿no? Sí. Como si quisiera retratar dentro de todo ese horror, bueno, cuáles son los momentos de vida que hay. Cuáles son los pocos momentos de vida que hay, ¿no? Inclusive hasta con el vínculo con los militares, ¿no? O con los milicos más rasos. En el caso de Rosenkopf, escribiéndole la carta a uno de los milicos rasos. Que también es cosas que ellos narran, ¿no? Que tanto Rosenkopf, Ubiobro, como Pepe han dicho, ¿no? Y que ellos, inclusive, hasta el día de hoy tienen amigos, milicos rasos, con los que se hablan. Porque, claro, han generado un vínculo dentro de ese horror. Y muchas veces hasta le han dado un cacho de pan o un papel para poder olerlo, ¿no? Entonces, sí, se respira un poquito de vida por momentos. Sí, y en ese horror es difícil imaginar cómo ellos, a pesar de todo, encontraron un sentido, ¿no? Para seguir adelante y de dónde sacaban esas fuerzas, ¿no? Sí, sí, exacto. Yo creo que Pepe lo dijo, ¿no? En una entrevista de visión en Buenos Aires, en una conferencia que hubo muy interesante. Que él habla sobre el sentido de vida, pero que él tuvo mucho tiempo para pensarse, ¿no? En esos 12 años. Dentro de ese horror, pero que le sirvió como, realmente, como una experiencia de vida. De poder pensarse y de buscar un sentido a la vida, ¿no? Pero ya estamos hablando de que lo ideológico y lo partidario creo que queda de lado. Y uno, en esa situación, empieza, no sé, a conectarse con uno y tratar de ver cómo le buscas un sentido. Porque yo no sé cuánto duraría realmente si en una situación así, no sé si me veo tan capaz hoy día, ¿no? Y esta gente estuvo así 12 años. La verdad que es un milagro también que estén vivos. Lo que siguieron siendo, ¿no? Son como vidas muy épicas las de ellos, ¿no? Porque después llegan a estar en el gobierno, a ser presidente, a ser ministro de defensa, a ser director de cultura. O el caso de Engler, que fue otro de los rehenes que llegó a ser, no ganó, pero fue nombrado para el premio Nobel, creo que es en la Eurociencia, ¿no? Como gente también que ha podido sobrevivir sin venganza, volviendo a la vida. Y bueno, siendo lo que son hoy, ¿no? Sí, y un poco lo veíamos también en esos pequeños gestos de los tres. Esta lucha también la podemos ver en estos pequeños gestos que tuvieron ellos tres. Por ejemplo, cuando la hija de Guidobro, que es a quien te tocó interpretar, hace este aleteo de mariposas con las manos esposadas. O en la pelela que florece como una vida nueva, en la pelela de Mujica que deja cuando deja la cárcel. En esos pequeños gestos, digo. Sí, sí, tiene esos pequeños gestos. Hay cosas que son reales. A mí Rosenkopf me contó que realmente el niato de Guidobro no sabía que iba a conocer a su hija. Que su hija nació también, la ex esposa de Guidobro en aquel entonces. También estuvo 12 años en Punta Rieles, que era un cuartel para mujeres. Y nació, de su hija nació ahí. Y la conoció después de cuando, a los dos años, tres años. Y que no sabía realmente qué hacer. Que no había tenido nunca una hija. Y que le generaba una angustia tremenda. Y que estaba, bueno, un poco la película trata de reflejar ese momento. Pero a su vez, a mí, cuando estaba trabajando luego, decía, bueno, yo me voy a plantear qué me pasaría a mí si yo... Ni siquiera en una situación así. ¿Qué pasa si yo me encuentro con una hija que no veo hace tres años por X razón? ¿Qué me pasaría? Estaría igual. Estaría con una angustia, un miedo, no sabría cómo enfrentarme, ¿no? Digo, este... Y con esas premisas trabajé, con esa... Tratar de ir a una verdad en ella, en esa búsqueda. Decir, bueno, qué fuerte debe ser encontrarte con una hija que no viste por tres años. Vamos, el contexto en el que estaban ellos, ¿no? Un plus todo eso, pero... Pero ya con una premisa actoral es... Hay mucho para trabajar. Todo el tiempo yo me enfrentaba a premisas actorales como, bueno, trabajar la locura, ¿no? Que a mí me pertenecían a aspectos muy difíciles de desarrollar como actor. Yo creo que ahí me aferré mucho al tener que adelgazar porque me hizo pensar mucho. Cuando estaba muy flaco y yo estaba aquí en España filmándola la película, veía la cantidad de comida excesiva con la que vivimos. Pero a su vez me generaba mucha ansiedad. ¡Qué locura! Y fumaba más. Y tomaba café nomás. Y me encerraba en el apartamento. No quería salir a la calle porque venía comida, comida, comida. Fue como lo que más me sirvió para empezar a pensar en la locura. Porque yo no sabía cómo iba a abordar el tema de la locura. El tema del silencio, del estar aislado. De que eso me llevara a la locura. Y creo que el haber adelgazado tanto me sirvió para empezar a aferrarme a algo, ¿no? Yo creo que todo esto que vos contás se transmite al espectador que lo está viendo. Realmente el espectador puede meterse en esos calabozos, en esas taperas. Sentir los cuerpos sucios, sentir los estómagos con hambre. La verdad que eso lo transmitís. Ese último apeldaño de la humanidad. Yo creo que la película realiza una lectura que no victimiza. Está lejos de victimizar, ¿no? Y yo no sé cómo parte de esto que vos contabas. Teniendo en cuenta que las escenas se cortan. ¿Cómo mantenías ese registro en las escenas que seguían? ¿Cómo lo mantenías? Yo me acuerdo de algunas escenas que no me acuerdo ni qué hice, te juro. Porque además también, pero para bien, ¿eh? No lo digo negativamente, pero Álvaro es un muy buen director y un director de actores excelente. Y también Álvaro tenía como premisas de, bueno, no sé qué voy a buscar, cómo voy a trabajar en la oscura, pero a veces prendía la cámara. Y yo me acuerdo de las últimas tomas del día de justamente no acordarme en qué filmaba, ¿viste? De, bueno, busquemos, tirate ahí en el medio del calabozo recreado y trabajemos el silencio, ¿no? Y yo a veces no me acuerdo de qué filmaba. Ya del cansancio y del agotamiento que tenía después de las 10 horas de rodaje encima, ¿no? Por otro lado decía, bueno, esto sirve. Este material de momento va a servir porque, bueno, es mi cansancio verdadero, es mi agotamiento. Es estar totalmente casi con mucha hambre y, bueno, tal. Cierta verdad, con un cuidado, pero con verdad. No, claro, ya la locura venía sola, ya no había que buscarla, era terrible. Claro, exacto. La verdad que resulta curioso estas frases que reciben los prisioneros, ¿no? Por ejemplo, esto que vos decías, ustedes no son presos, son rehenes. Entonces, como no pudimos matarlos, los vamos a volver locos. Y, bueno, la que a mí me hace más ruido es la de perdieron la guerra a Pepe, ¿no? Esto que le dice el jefe militar a Pepe Mujica. Y que yo me puse a pensar que, bueno, se pudo haber perdido una guerra física, una guerra armamentística, pero en la guerra ideológica pareciera ser que no se perdió porque, bueno, vos mismo lo dijiste hace un rato con estos hombres que pudieron transformar ese pensamiento en crear para el país, digo, porque fueron elegidos en cargos gubernamentales. Sí, 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 tal cual, tal cual lo que decís. Como que la guerra ideológica no se perdió. Sí, sí, yo creo, es que, repito, creo que lo ideológico, o, 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 o. condición humana está tan en juego, no creo que pienses en lo ideológico, lo ideológico se convierte en la supervivencia, yo no sé. A mí me asombramos, cada vez que me he encontrado con ellos a que me contaran, y con mujeres también tupamaras que me he juntado, digo, los relatos de ellos son como lo más verdadero, y ellos no hablan de política, ellos te cuentan cómo hacían para pensar en el día a día, cómo pasar 24 horas en un carabozco y qué hacer, cómo te aferrás a una hormiguita que pasaba caminando, cómo hacés para no pensar en el hambre, bueno, eso lo hace interesante también, y que se vuelve una reflexión más humana, y no se encierra tanto en lo político, porque me parece que también ahí se corre, que eso sería para otro campo, no para un arte, porque si no, ahí entramos en un campo mucho más para políticos, para pensadores de política, para historiadores, yo qué sé, pero me parece que el arte tiene ese poder de poder justamente reflexionar sobre otras cosas, sobre nuestra condición humana, me parece que eso también en la película, y creo que lo que hablamos entre todos fue irnos mucho a eso, y también porque justamente los reportajes a todos ellos, todos ellos nos transmitían eso, entonces, nunca quisimos hacer una película ideológica, cualquier película puede ser política, eso es obvio, pero no política partidaria, sino que en este caso es una película política para reflexionar sobre el ser humano en sí, bueno, eso es mi opinión igual. Yo creo que estamos ahí con el tiempo medio complicado, pero yo la verdad que te quería agradecer porque me parece que tu testimonio es muy valioso, así como que se haya contado esta historia, que está para mí extraordinariamente narrada por Álvaro, y la verdad que a mí me hizo sentir con un poco de vergüenza, con un poco de culpa cuando salí, me hizo establecer conexiones con nuestra dictadura también, me hizo meterme realmente en lo que se estaba contando, completamente emocionado terminé con angustia, y bueno, la reacción del público, por lo menos de Buenos Aires, de la función que estuve, una de las chicas se paró en el medio del público, empezó a gritar milicos hijos de puta, por ejemplo, y la gente terminó aplaudiéndola, por ejemplo, a ella también, además de la película, la gente terminó muy emocionada. ¡Qué fuerte! Sí, y todos la aplaudimos, y realmente nos hizo como descontracturar un poco de lo que habíamos visto en la pantalla. ¡Qué fuerte! Sí, la verdad que sí. Pero... Sí, sí, la reacción del público ha sido emocionante. Yo he contestado acá a uno que me ha escrito por respeto y por eso, porque también esto, ¿no?, el cine que tiene de poder compartir un hecho artístico, porque también no deja de ser una ficción, pero que te emocione, que te peguen a un lado y poder compartirlo con el realizador o con el protagonista y poder hablarlo, aunque sea, o intercambiar sobre estas cosas que estuvimos hablando, me parece solamente rico en un mundo donde a veces casi ni se hablan de estas cosas. Sí, sobre todo nos parece importante conectar los cines, ¿no?, por eso sí que nos parecía importante llamarte. Tuviste un gesto maravilloso, Alfonso, al atendernos, la verdad. Bueno, muchas gracias por haberme llamado. La verdad que me gustaría seguir hablando porque da para punto. Sí. Pero tengo ahora un ensayo que... Pero bueno, en otra oportunidad podemos hacerle una entrevista un poco más larga y seguir hablando. Cómo no. Alfonso, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, sí. Esperamos en algún momento conocerte y en principio agradecerte y felicitarte a todos los que hicieron la noche de los 12 años. Cómo no. Gracias, maestro. Muchas gracias. Abrazo grande. Gracias.